Representamos nuestro avance de noticias. Hoy en Telepaís. Polémica oficialistas y opositores. El último día del año, las declaraciones encendidas entre partes no abandonan la escena política y preelectoral. Operativos del DASI, la policía detiene a un peligroso morrero que era buscado esta madrugada e ingresó a un domicilio en Achumani. Captura techo de paja. Existe una orden de aprehensión en contra de Jorge Roca Suárez. La policía debe detenerlo en Santana de Yakuma. Intendencia de La Paz. Más de dos toneladas de carne de cerdo sin registro fueron sacadas de los mercados populares. Piden cuidado con las compras. Carne de cerdo en El Alto se comercializa sin registro y proveniente de mataderos clandestinos de las provincias. La Intendencia realiza controles. Paro médico. Los galenos confirman la protesta de 48 horas para el 3 y 4 de enero en rechazo a la implementación del Sistema Único de Salud. Fútbol profesional. La dirigencia de Bolívar anuncia nueve refuerzos para la gestión 2019. La mayoría llegarán del fútbol extranjero. El desarrollo de toda la información en instantes. Suba dos minutos.